Continúan los trabajos de la Escuela de Formación Deportiva de Patinaje adscrita a la Liga Departamental de este deporte, la cual tiene su sede en la Unidad Deportiva Recreativa Ambiental de Obonuco. Este equipo, que se viene preparando en categorías menores y élite, aspira a estar presente en la primera contienda nacional que se cumplirá en el mes de marzo. Los nuestros cuentan con el apoyo directo de la Secretaría de Educación y Deportes de Nariño. Próximos días se conocerá el calendario que abre con el desarrollo del primer ranking departamental.